Y decirles que nos da mucha alegría que dentro de todo el dolor que ustedes pudieron experimentar haya una solución, haya un motivo de esperanza. De verdad, a mí me parece este programa algo lindo de reconocer a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y decirles que es algo muy sensible, porque lo que ofrece este programa es que sigan los muchachos, los niños estudiando. Ustedes saben muy bien que se apoyan desde 15 hasta que culmina la carrera. Entonces, si un muchacho, un niño, una niña, un adolescente quiere seguir adelante, ahí está ese apoyo para cuando ellos vayan estudiando hasta que lo concluyan. Y el mejor regalo que se puede dar a alguien es el poder estudiar. Así que nos da, pues, alegría, les digo, dentro de todo, tener la posibilidad de ofrecer algo que ayude, que alivie un poco esa pérdida tan grande que ha habido en sus hogares. También reconocer el trabajo que todos ustedes hacen día a día como responsables de la familia, que ustedes quedaron como titulares, como tutores de las familias. Que Dios bendiga su paciencia, que Dios bendiga su orientación que día a día dan a los niños y que puedan sacar a todos estos niños y jóvenes que se adelantan. Ahorita pudimos ver que hay papás responsables, de verdad que les felicitamos y les pedimos que sigan ustedes ahí presentes, porque la presencia física es también muy importante para sus hijos. Y a nombre de nuestro gobernador Héctor Castillo, de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues, ahora sí que también les felicitamos por este sentido de responsabilidad y este compromiso social que ustedes tienen con las familias.